¡Hey! ¿Pero qué pasa amigos? Aquí Rayito de Luz Bienvenidos a un nuevo video Pues nada más Queriendo agradecerles por estar aquí conmigo una vez más Recapitulando En el anterior video lo vieron 15 personas No se suscribieron, no comentaron, nada Pero lo vieron, me dio gusto, la verdad Mucho gusto Así que esas 3 personas, papus Bueno, vamos a jugar Ahora, si escuchan música de fondo Mi vecino tiene fiesta Cumpleaños, su papá creo Y hasta a María de Chile trajeron Pero no pasa nada amigos, va a darle duro Duro, duro Vamos a jugar Bueno amigos, ya saben la dinámica Si me matan, se acaba el video Nada más, es simple También para ustedes No les salto con mi voz Ni así Ya había aclarado que no voy a usar mi voz real Porque no me gusta, es horrible Bueno, bueno Ya es otra cosa, ¿no? Ahora vamos a jugar esta partida A ver si ganamos o no Tristemente en el anterior video Aquaman Aquaman nos mató A sangre fría Sigo sin aprender a jugar este juego Nada más Hoy al parecer no tengo mala conexión Esto es bueno Así que Vamos a practicar un poco Oh no No Tengo un lag Bueno Tengo un título de mi video Jugando con lag Hola mi reina Vi en un video Y si me tienes apretado esto Hace más daño A ver Oh Sí Ya no lo pude probar Pero bueno Como ven No avance nada Desde el anterior video Así que vamos a explorar Esta zona ¿Listos? La policía Voy por la victoria Hoy siento Hoy siento Que vamos a ganar Con la O sin la Pero bueno Vámonos allá Uy Sin querer Marqué una casita Solo para mí Así que ahí vamos ¿Eh? ¿Escuchó alguien? No, 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 no Eso es mi hija This is my house Aléjate 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 moco Es mía No 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Moco Fero Moco Fero Ven acá Acá Uh 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 Eso fue heavy O sea, estuvo a punto El moco de matarme Y que se acabara el video Pero bueno Es una buena señal De una Excelente partida Así que vamos Oh, el azul Ha llegado más chido Un Scar Un Scar Y el rey león Que mal chiste ¿Se ha pasado? No, no, no Se buggeó No, no No, ahí está Ok ¿Era buena idea ir para allá? No lo sé Eso no Esto es Amigos No ven esta peli Es grosera Ah Dato curioso En En este canal No van a encontrar Groserías No, porque ¿Qué me acudió? O sea Decir groserías O sea No No, bueno La verdad es que Mi habla No acostumbró Decir groserías De hecho No digo groserías Entonces No esperen Este De mi parte Una grosería O un Habla Obscela También así Por las leyes Que viste en YouTube No te Desmonetizan El video Entonces Wow Miras ¿Ya estás monetizando? No Pero Hablo De un futuro No muy Lejano Tiene Debe A bailar La cumbia Es que Me estoy cantando Porque En mi casa Del otro lado Literal Hay un montón De fiesta Uh Ok Este acá Ajá 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 Ahora Uh Ah Ya había grabado Otra partida Pero ¿Qué creen? No se escuchaba El audio Ah Entonces Así no Así no se puede Eh Nah Ah Subiré siempre Fortnite No Nah Eh Como es un juego De moda Entre comillas Digo En pleno 2020 No creo que nadie Juegue a Fortnite Pero bueno Oh ¿Qué pasó? El A El A Ataca de nuevo Ah Les estaba diciendo Lo que No creo Eh ¿Qué le estaba diciendo? Ah Este No 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 pienso jugar Solo Fortnite O sea Si ustedes tienen Recomendaciones Con gusto Eh Fácil Digo Tampoco tengo una computadora Como para Jugar Eh No sé Qué juego Pesa mucho No sé De juegos También Soy un poco raro De los espacios Qué chico Oh Un rembolino Vamos ¿Qué le dan Double espacio? Watch ¿Qué pasó? Ah No me salió Ah No me salió También quieren que Reaccione a videos Reaccione a videos O sea Este canal en sí Va a ser de gaming Pero No en su totalidad Aparte Van a ser videos cortos Porque Mi voz es Súper Súper irritante Pero bueno Eh, se parece a la casa de mentira ¡Eh, tío! ¡Ábrame! Traje los tamales Acá están de los tamales Ya, ya Mi primo Mi primo Ya, ya, estás arriba ¡Jujú! Ya Eh, el cuarto de mi primo Lo voy a destruir Sí, 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 sí ¿Sí? Y cuál A ver si le doy Por favor, Rafael ¡Uh! ¡Le di! ¡Le di, le di, le di, le di! A ver Voy a hacer el aullido ¡Again! ¿Te sorprendió? O sea, a mí también No te preocupes Creo que ni se las probé O sea Muy bien Me gustó Me siento ¡Poderosa! Pa, 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 pa Loot Rico, loot Esta pistolita me llama loco No sé O sea, sí tengo balas Pero, bueno ¿Sabes si quieres? Sí Me la voy a llevar ¿Vas a dejar las balas? Sí Pero tengo dos botes Quimichas Entonces No worry Be happy Y aparte tengo Un montón Pero un montón Un montón No, hace no Un montón de balas Entonces Chamao, ladies ¿Qué es eso? ¿Lo vieron? Yo sí Pido un deseo Un rayito Mi deseo es Que alguien se suscriba En ese video O sea Si tuviste eso Ponle Di el meteorito En el minuto tal Punto Y me suscribo O Puedes poner Like Soy guapo Y me suscribo Nada más Como quieran, ¿eh? No están obligados ¿Tendrán video Todos los abuelos? No Solo cuando Tenga tiempo Y ¡Oh! Un globo Vamos por el globo ¿Tendrá alguien? Uh-huh No Pero Es que me da miedo A ver Es que Es que Escucho balazos Abrazos No balazos ¿Qué es eso? Ok Rápido 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 Ok Esta Esta por esta No 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 O sea Esta Y luego Esta Vámonos Uy El puto Ya Estoy poderosísimo No Uy Creo que no me vio ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! Uy Sube frío Uy No No Pero estoy on fire Uy Suscríbanse Por Ah Otra vez Hola Soy un crack en este juego Junto con la Así que no Paso Ok Uy Me espanté O sea Este juego Si te ponen acciones Te ponen las divas Pone trucha Esta parte Merece un cumbión Es más A ver si no me matan por dentro Editor En esta parte Pone cumbión Yeah Yeah Editor ¿Quién es? Soy yo Ok Me hablo Al job del futuro Tengo miedo De que me den un escopetazo Ahorita Así de grabar A ver ¿Veo gente? No ¿People? ¿People in the round? No Nada Es que ¿Me quieres cumbir? Es que me da Es que me van a matar O sea Ya Me van a matar Yo no quiero perder todo Cuatro personas Por lo menos El podio ¿Qué es eso? Quiero un podio Quiero un podio Quiero estar en el podio Por lo menos tercero No sea miedoso Tan grandote Y tan chillón ¿Me veo? ¡Uy! ¡Sí, mí, mí, mí! ¡No, mí, mí! ¡No, mí, mí! ¡No, mí, mí! ¿Dónde estás? ¡No, no, mí, mí! ¡No! ¡No! Me mató Chilindrina Ok, amigos Acabo el video Espero que les haya gustado Suscríbanse, quieren ver más Nada más, yo creo Excelente partida desde hoy Amigos, nos vemos en cuando podamos ¡Chilindrina! ¿Chilindrina lacra? A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¡Abajo! Bueno, creo que se van a tardar un rato Así que amigos, cuídense ¡Pa!